Sí, chalaco, que esté enfermo. Le dio mi graña a madre. Ah, hombre. Tú dices que vas a grabar, todo va a ser ruido. Hoy es domingo y este es el resumen arepero de la semana. El dúo de Black Kiss anuncia un nuevo disco y además lanza The Beautiful People Stay High. Tenemos nueva entrega de Cine Spoiler, la columna de mi pana Ed Marcano, que esta vez nos trae la crítica de la película La Sociedad de la Nieve, que nos relata, es una película que nos relata sobre la tragedia que hubo en 1962 cuando un avión cayó en la mitad de los Andes con un equipo de rugby uruguayo ahí. Así que tienen que ir a leer. Para los que vayan a París, en el Distrito 13, la capital francesa le dedica una calle a David Bowie. Así que vamos a poder ir a sacarnos fotos en la calle de David Bowie. Si no lo has visto, tienes que entrar a ArepaVolatil.com a ver el tráiler de Back to Black, que es el biopic de Amy Winehouse. Realmente, bueno, o sea, a mí me encantó. Y el productor argentino, Viserrap, se juntó con John Mico para hacer su sesión número 58, que ya está al aire y seguramente tiene 7 millones de vistas, o quizás me quede corto, porque realmente las sesiones de Viserrap tienen un alcance descomunal. Si usas WhatsApp, tienes que entrar a leer en ArepaVolatil.com las nuevas funciones que tiene la última actualización de esta aplicación, que es la líder indiscutible de lo que es mensajería de texto instantánea a nivel global. Así que tienes que ir a verlo. Residente, ese rapero comunista que dice que no quería sacar canciones en una protesta por lo que está pasando en La Franca de Gaza, bueno, sacó su canción. Se llama Ron en el Piso. Y además el video está bastante interesante porque es como la vida de él, así que tienen que ir a verlo. Y por un momento olvidarse que es comunista. Lamentablemente, muere el actor Alec Muser. Tan solo tenía 50 años. ¡Un carajito! Recuerda que el resumen arepero de la semana llega a todos ustedes gracias a la gente de Plex, que por 7 dólares al mes puedes tener todo el contenido que hay en las plataformas digitales de streaming en un solo lugar por 7 dólares al mes. También de la gente de Nebok Host, que tiene todo lo que necesitas, hosting, dominio, todo para tus proyectos digitales. Ahí vas a encontrar la solución. Y de nuestros panas de decographics.es, donde puedes hacer todas tus calcomanías, este tarjeta de presentación y cualquier cosa que necesites impresa. Así que ya sabes, decographics.es. Este fue el resumen arepero de la semana. Recuerda que todas estas noticias y muchas otras las puedes encontrar en nuestra página. Además de poder escuchar nuestra radio online con música realmente muy, muy buena. Recuerda también que buscando Arepa Olatil Radio en aplicaciones como Radio Garden y Tuning Radio las puedes encontrar también. Yo soy Matías Medina y este fue el resumen arepero de esta semana.